quieres tener la oportunidad de llevarte mil núcleos salvajes para tu casa para tu cuenta de wild rift así podrás comprarte pues el pase salvaje o esa skin que prefieras bien atento suscríbete a este canal y sigue el enlace debajo de la descripción y podrás ser el ganador de este mes de septiembre vale podrás llevarte esos mil núcleos salvajes muy buenas qué tal esto es mi box play y atención porque hoy tenemos gameplay de 10 vamos a estar jugando james first time es la primera vez que lo jugaba y bueno más que vamos a estar jugando os voy a dejar el gameplay yo me voy a ir os voy a dejar solamente el gameplay porque al final son cositas que puedo contar del campeón pero al final son pocas y me pasó toda la partida diciendo mierdas entonces es mejor que os deje el gameplay que lo podáis ver tranquilamente vosotros y que echéis vuestra valoración o lo que sea para resumir james un campeón muy interesante con muchísimos recursos con ya sabéis dos sets de habilidades una a melee y otra rango y cuidado muy interesante lo estaba probando ya digo no lo jugué demasiado era la primera vez que lo estaba jugando de hecho y al final pues salieron las cosas bastante bien así que venga vámonos con el gameplay gracias por estar viendo este vídeo os agradezco muchísimo y sabéis que tenéis enlaces en las redes sociales el tema del sorteo y demás nos vemos chau saludos y ¡Gracias! 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 ¡Han matado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Torreta Central está siendo atacada! Aliado asesinado La torreta inferior está siendo atacada 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 La torreta superior está siendo atacada La torreta inferior 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 está siendo atacada ¡Suscríbete! ¡Eres invencible! ¡Aniquilado! ¡La pobreza inferior está siendo atacada! Nunca miro atrás. Voy a disfrutar esto. Torreta enemiga destruida. ¡La torreta central está siendo atacada! ¡Mi gorila! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!